¡Largaron el premio Grimoire! Sale a hacer la delantera por el centro de la pista el número 2, lo sigue por el lado exterior el número 7, detrás de estos se desempeñan 5 y 6, por los palos queda el 1, más atrás el 4, cierra la marcha el número 3. Transcurridos los primeros metros de la competencia, el 2 mantiene la vanguardia, en segundo lugar queda ahora por el centro de la pista el número 4, abierto lo hace el 7, por los palos el número 1, entre estos queda el número 5, más atrás lo hace el 6, siga la marcha el número 3. Pasada la marca de los mil metros, el número 2 mantiene pequeña ventaja sobre el 4, que va en busca de puntero, abierto queda el número 7, por los palos el número 5, a un cuerpo de estos 1 y 6, sigue cerrando la marcha el número 3. Ya dentro del codo el número 4, tiene pequeña ventaja sobre el 2, en tercer lugar quedan el 7 y el 5 que compiten, por el lado interior queda el 1, pasada la mitad del codo el 4, ahora se hace de la delantera, distanciando medio cuerpo al 2, queda en tercer lugar por los palos el 1, abierto lo hace el número 7, gana metros por afuera el número 6, y los competidores se prestan a hacer el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el número 4 sale con ventaja, intenta la escapada, queda en segundo lugar por los palos el número 1, que va en busca de puntero, abierto también lo hace el número 2, más atrás el número 7, el 5 y el 6, 250 metros, se acorta la distancia, el 4 mantiene pequeña ventaja sobre el 1, que lo emparda por el lado exterior, el número 2 lo sigue el número 1, 100 metros finales, queda en primer lugar el número 1, el 2 insiste en busca de puntero, queda en tercer lugar el 3, pocos metros el 1, se queda con la carrera, seguido de 2, más atrás el 3, cruzaron el disco. Gracias.